La chica es muy bonita, la chica es muy bonita, eso va con ti Con este rito se mueven todos, este es el baile de tu ganaso Con este rito se mueven todos, este es el baile de tu ganaso Muévanse a todos, muévanse a todos, muévanse a todos y levanten los brazos, arriba Hoy estoy bien, se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Hoy estoy bien, se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Hoy estoy bien, se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Y ahora todos dicen así Hoy estoy bien, se muevan todos, nadie se puede quedar sentado Hoy estoy bien, se muevan todos, nadie se puede quedar sentado ¡Vamos! 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 Bailemos con el tucán, bailemos con el corazón Gracias por participar con nosotros y hacer esto de una gran fiesta Felicitaciones a las bailarinas y a todas las felicitaciones Chao, chao, chao Saludos queridos amigos, sigue pasándolo muy bien Juntos ven y nos venimos Somos los monstruos de Chile